Hola, queridos amigos, qué bueno poder compartir juntos una vez más. Bienvenidos a este su podcast sobre la resiliencia. Bien, hoy les doy la más cordial bienvenida al capítulo 4 de nuestro podcast sobre la resiliencia. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la perseverancia en la resiliencia. La importancia de la perseverancia en la resiliencia. Y bueno, aquí vamos a explorar básicamente tres puntos. Pero antes de eso, déjeme decirle que vamos a explorar la importancia de la perseverancia en el desarrollo de la resiliencia. Porque la resiliencia como una forma de levantarse o como la cualidad que el ser humano necesita para levantarse, obviamente tiene unos fundamentos que fueron los que ya establecimos en el capítulo 2. Y la semana pasada también hablamos de esto. Pero hoy vamos a hablar básicamente de tres cosas. Número uno, establecer metas realistas. Número dos, mantener el enfoque y no rendirse ante las dificultades. Y número tres, aprender a perdonar. Así que vamos a comenzar. Y hoy, una de las cosas que quisiera puntualizar en este podcast es el aprender a mantenernos firmes cuando nuestra fe se siente amenazada y a persistir a pesar de los obstáculos que enfrentamos. Muchas veces hemos tomado la decisión de levantarnos. Hemos dicho, bueno, yo tengo que salir adelante. Voy a comenzar a esforzarme por levantarme. Y de repente vienen obstáculos y dificultades y problemas, circunstancias que quieren tumbarnos y nos sentimos obviamente amenazados. En ese momento necesitamos algunos elementos. Y quisiera leerle lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12. De hecho, los últimos capítulos de Hebreos hablan obviamente sobre la fe y sobre la esperanza y sobre el ejemplo de otras personas. Verás lo que otros han hecho, que nos han dado un ejemplo para nosotros seguir adelante. Todo el capítulo 11 de Hebreos habla de los héroes, de la fe y de personas que sufrieron. Incluso muchos murieron y no vieron cumplidos sus sueños. Pero su ejemplo de fe debe ser de inspiración para nosotros. Hoy vamos a hablar entonces un poquito de ellos en el capítulo 12, versículo 1 y 2 de Hebreos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derrador nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues Jesucristo tenía delante de él la promesa de Dios de que le iba a levantar de los muertos y que iba a consumar o a completar ese proceso de redención para salvarnos a todos nosotros. Y precisamente él se propuso eso y tuvo ese propósito y cumplió su propósito. Y fue difícil, pero fue resiliente si lo queremos plantear de esa forma. Así que los tres consejos prácticos para hoy, cuando nosotros decimos, bueno, quiero levantarme, yo deseo levantarme, yo deseo volver a caminar, quiero volver a ponerme de pie y encontramos dificultades en la vida. Consejo número uno, establecer metas realistas. Establecer metas realistas. Uno no se levanta así de la noche a la mañana cuando tiene un problema. La resiliencia toma tiempo. Y entonces aquí el punto importante, el consejo importante es ser sensible al trabajo de Dios en nuestra vida porque el proceso de levantarse es parte precisamente de ese proceso de Dios en nuestro carácter. Ya hemos leído en algunos capítulos anteriores acerca de que Dios prueba nuestra fe. La fe es probada a través de las circunstancias difíciles y esa prueba produce paciencia. Ahora, nadie se levanta de la noche a la mañana. Toma tiempo y ahí necesitamos establecer metas realistas. No algo hasta ahí arriba, sino obviamente esa es la visión a largo plazo, pero tenemos que tener metas realizables en el corto plazo. Yo le animo a que si usted está pasando un tiempo difícil, está en el proceso de levantarse, una meta corta es más fácil de alcanzar. Y luego la siguiente y la siguiente. Y Dios nos va a ir levantando poco a poco, pero tenemos que tener paciencia. Y como decía el título de este punto número uno, establecer metas realistas. Número dos es mantener el enfoque y no rendirse. Esto es importante. Lo leímos en Hebreos 12 del 1 al 2. Verá Cristo por el gozo, dice, puesto delante de él, sufrió la cruz y hizo todo lo que tenía que hacer para poder cumplir con su propósito. Entonces hay que mantener el enfoque, no rendirnos ante las dificultades. Habrá momentos de desánimo seguramente y ahí se necesita recordar cuál es nuestro propósito. ¿Por qué me quiero levantar? ¿Cuál es mi razón de vivir? Y entonces Dios nos va a ayudar a levantarnos. Luego, el aprender a tener resistencia, la resiliencia, sí, que es la capacidad de levantarse. Obviamente dentro de ese proceso necesitamos resistir, ¿verdad? La resistencia en momentos de dificultad nos hace resilientes. El consejo, perdón, el ejemplo práctico de alguien que supo resistir y ser resiliente es Job. Es el ejemplo probablemente después de Jesús, el ejemplo más grande en la historia bíblica. Job fue una persona que sufrió de todo, pero él nos lo dejó escrito, ¿verdad? En Job 19.25, no dejó de esperar en ese Dios que era su Redentor, ¿verdad? Que iba a estar ahí por él. Dice en Job 19.25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Es decir, tenemos un refrán sencillo, ¿verdad? Que dice Dios tarda, pero no olvida. Dios no nos olvida. Y ¿sabe una cosa? Dios siempre está ahí. Lo leímos la semana anterior. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios va a estar ahí y cuando nosotros tengamos dificultades, tenemos que mantener el enfoque y no debemos rendirnos. Y número tres y final, ¿verdad? Recapitulando, número uno, establecer metas realistas. Número dos, mantener el enfoque y no rendirse ante las dificultades. Y número tres, aprender a perdonar. El tema del perdón, mis queridos amigos, solamente el tema del perdón. Creo que va a ser un podcast completo que vamos a hacer de unos 10 capítulos porque parece sencillo, se dice fácil, pero a los humanos si algo nos cuesta es perdonar. Yo no sé si usted recordará momentos en que tuvo que perdonar a alguien y cuando esos recuerdos vienen a su mente, usted puede dudar si realmente perdonó o no. A veces nos pasa eso. Yo quiero decirle, parte de la resiliencia es aprender a perdonar en el sentido de que muchas veces las circunstancias que nos han pasado se deben a alguien que nos hirió, a alguien que nos lastimó o que en el proceso fuimos abandonados por alguien. En fin, cualquiera de las circunstancias que sean, si queremos ser resilientes, debemos aprender a perdonar. Cuando hablamos de perdón, el perdón es esencial para la salud mental. Si yo quiero estar libre, si yo quiero estar bien, yo tengo que liberar mi mente de todas esas cosas y cargas, ¿verdad? En este sentido debemos descargarnos en Dios y permitir que Él sane nuestro corazón. Eso es muy importante. La otra cosa es no dar lugar al resentimiento. El resentimiento es una especie de amargura que va a entrar en nuestra vida y nos va a dar sin sabores, ¿no? No nos va a permitir sentirnos libres, sentirnos que podemos empezar de nuevo. Por eso es que el perdón es muy importante para una persona resiliente, ¿verdad? En Colosenses 3.13 hay un recordatorio para nosotros. ¿Sabe por qué? Todos nosotros debemos recordar que hemos sido perdonados. Colosenses 3.13 dice, Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Escuche, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que si Dios ya me perdonó tantas cosas, ¿cómo no puedo yo perdonar a alguien que me lastimó, que me hirió? Pudo ser muy grande la herida, pudo ser muy difícil. Y como dije al principio, decirlo es fácil, vivirlo es otra cosa, ¿verdad? Pero los que hemos pasado por ahí podemos decir, cuando yo aprendo a perdonar, yo me estoy poniendo de pie. Cuando yo suelto, yo perdono y yo dejo que Dios se encargue. Mis rodillas se fortalecen, mis pies se fortalecen. Yo tomo un nuevo ánimo y puedo seguir adelante. Queridos amigos, quiero recordarles que este podcast sigue y la próxima semana tenemos el capítulo 5, que es el poder de la esperanza. Así que les espero. Vamos a recapitular el capítulo de hoy, el podcast de hoy. Número 1, establecer metas realistas. Número 2, mantener el enfoque y no rendirse ante las dificultades. Y número 3, aprender a perdonar. Ese fue el contenido del podcast número 4, que es la importancia de la perseverancia en la resiliencia. La próxima semana, entonces, vamos a ver el poder de la esperanza. Que Dios les bendiga. Les espero la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!